Sucedió que una vez hace tiempo hubo un militar Y el ejército fue una cadena de descubrimientos No podía perderse un amanecer Pues la diana era antes que la claridad Y se hizo costumbre del día salir con el sol Supo cosas que solo se aprenden así Madrugando y mirando la hierba mojada Y se hizo costumbre una forma distinta de ver Sucedió que una noche llegó al universo y osa Como una aparición de figuras en el sentimiento Vino de la ciudad donde viven los magos Y llegó con el alma colgada en el cinto Sin saber que un soldado en el pecho No tiene que un sí Encantó, revolvió, disgregó los aplomos Puso tiendas gitanas en todos los templos Y era solo una niña jugando a persona mayor Y osa la que pinta deja de ver Decía el soldado, decía el viento Y la naturaleza con lenguaje Que aún se puede oír Sucedió que se hizo tristeza el semblante Del tiempo Cada día era un nudo gordiano sin pies ni cabeza Las mañanas dejaron de significar En más de una ocasión no se cumplió el deber Que cada pase era un día de reyes En el curso de un mes Todo era llosa Que bailaba a la noche Una orgía pagana estallando en la piel Todo era llosa La que pinta bailando el amor Pero el mundo da vueltas Y todo regresa a su cauce Ya no será soldado Y Dios ha regresado a su país El que era soldado Regresó a carpintero A ingeniero de minas O a quizás boxeador Aunque nunca regresa completo El soldado a su casa Entre días y ruidos Si hayan recuerdos Se revuelven gavetas Se sonríe al ver objetos Como un tiempo Que se ha repartido En papeles y fotos Y Dios ha regresado a su casa 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 Adiós.